En que todos levantamos las manitos bien arriba, los pibes, las pibas, ahora le ponemos en 500 y empezamos a hacer palma, 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 y nadie con las palmas. Con las manitos para arriba haciendo palma, con las manitos, con las manitos para arriba haciendo palma, sigue, 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 sigue. Música Todas las manitos para arriba haciendo palma, con las manitos, con las manitos, con las manitos para arriba haciendo palma, sigue, 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 sigue. Música Música Desde Chainos, Javi Labrador, Chiche. Música